La policía antidisturbios de los 12 estados de Brasil en los que se disputarán los partidos del próximo Mundial de Fútbol han adquirido una máscara inspirada en Darth Vader, personaje de la saga de Star Wars, como parte de su equipamiento. La máscara, que cuenta con un visor que no se empaña, protege contra los ataques de gas, soporta hasta 1000 grados centígrados y, entre otras cosas, protege contra las balas, ha sido presentada en la Feria Internacional de Seguridad Pública y Corporativa LA. De acuerdo con la empresa Welster Itage, responsable de la importación del equipo desde Estados Unidos, la máscara será utilizada por la policía antidisturbios en eventuales protestas que se puedan organizar durante la Copa Mundial de Fútbol. Según señaló AFL en la lista comercial de la compañía, Benny Yachan, uno de los objetivos es provocar un efecto psicológico en los manifestantes. Yachan indicó que la empresa ya entregó 1500 máscaras en Brasil y que entregará otras 3700 antes de que empiece el Mundial. Con estas nuevas máscaras la policía espera inhibir a los llamados Black Blocks, un grupo que defiende el uso de la violencia en las protestas y que protagonizó fuertes incidentes en las manifestaciones que reclamaban mejores servicios públicos el año pasado en varias ciudades de esta nación sudamericana.